Muy buenos días amigos y amigas del canal del huerto del cura. Bueno, ya nos hemos pelado. Seguimos teniendo bastante temperatura por aquí. Esta mañana es verdad que amanecíamos a 8 grados, pero no termina de refrescar fuerte. En mitad del día nos vamos a los 20 y tantos grados. Y bueno, como consecuencia de ello, nos ha sorprendido el tema de los esquejes de rosal, que ya sabéis que lo hicimos hace unos días. No recuerdo ahora mismo qué día lo hicimos, pero lo miraré ahora y os lo digo. Bueno, pues lo acabamos de mirar y lo hicimos el día 28 de octubre, o sea, hace 10-11 días, que hicimos los esquejes de rosal, los metimos en el microinvernadero, le pusimos el riego por nebulización. Y bueno, esta mañana hemos estado aquí grabando un poquito de programa para una televisión de un pueblo cercano sobre el tema del huerto y tal. Y entonces, pues, la verdad que yo ni me había fijado. Entonces, me ha preguntado, oye, ¿ahí qué hay? Digo, para aquí estamos haciendo unos esquejes de rosal y tal. Y bueno, lo hemos levantado a verlo y me he quedado sorprendido. Os lo voy a enseñar porque no esperaba que movieran tan rápido. Es verdad que no esperaba que moviesen, pero claro, está haciendo este calor. ¿Qué está haciendo? Dentro de aquí del plástico, la humedad constante de... que creo que al final el éxito de los esquejes es que haya un ambiente idóneo para ellos, un buen equilibrio entre la humedad y el calor. Entonces, creo que ese es parte del éxito de los esquejes. Estamos pensando en hacer una mesa en alto para trabajar los esquejes y meterle la nebulización bien y hacer ahí los esquejes más cómodos que aquí en el suelo. A ver si nos da, si nos deja la vida a tiempo para hacerlo. Tendremos que comprar plástico porque no nos queda y hacerlo. Pero bueno, pues vamos a verlos porque realmente que en 10 días hayan brotado de esta manera no deja de sorprenderme. Y bueno, pues estamos muy contentos de ver el cariño que está tomando, la verdad. Vamos a levantarle el plástico. Ahora mismo aquí hace bastante temperatura. El plástico está sudado. Y bueno, fijaros, lo vamos a ver ahora mismo. Es increíble. Fijaros los brotes que tienen. Esta está brotada. Esta están las yemas reventando. Esta está brotada aquí y ahí. Esta, fijaros qué pedazo de brotes tiene. Esta de las macetas, fijaros cómo van de brotes. O sea, alucinante. Yo, de verdad que esto también está brotando. Me he quedado súper sorprendido. Están brotando todas, ¿eh? Porque todas las yemas se están moviendo. Unas más rápido, otras más lentas. Pero todas las yemas están moviendo. Entonces, la humedad está muy bien. Hoy no le vamos a meter riego porque tiene bastante humedad. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tenerla cerrada hermética, que es lo suyo. Tenerla bien hermética. Y bueno, pues ya veis. Me he quedado totalmente sorprendido. Bueno, recordaros que... Que cuando hicimos los esquejes, los mojamos en clones, los tuvimos a remojo 24 horas, me parece que fue. Sí, creo que fueron 24 horas o algo más. Los tuvimos en agua. Y después, para evitar que se deshidraten, los clavamos en un taco de una hoja, de una chumbera, la que tenemos aquí. Y vamos. No sé si se han adelantado muchísimo o... Es que no lo sé, pero me ha sorprendido muchísimo de que en tan solo 10 días hayan evolucionado de esa manera. Y tengan los brotes que tienen. Que también es verdad, hay que decirlo. No porque hayan movido los brotes, porque hayan germinado las yemas. Tenemos asegurado el que vayan a llegar a buen puerto. Porque normalmente los esquejes lo primero que hacen es mover con las reservas que tienen en el tallo. Pero creo que manteniendo la humedad constante y si siguen estos días de calor. O aunque bajen un poco las temperaturas que bajarán, lógicamente. Vamos. No va a ser, digamos, algo que nos pueda fracasar. Al contrario. Porque yo creo que el éxito del tema de las esquejes está en ese equilibrio de humedad y calor. Entonces lo que sí que vamos a hacer va a ser por las noches. Vamos a ponerle por encima al plástico un cartón. Porque el plástico, al igual que calienta, enfría. Y el cartón es súper aislante. Entonces lo que vamos a hacer por las noches va a ser taparlo con un cartón. Porque ya empieza a bajar las temperaturas. Y lo que no queremos es que esos brotes nuevos se nos puedan llegar a helar. Porque se pueden helar, lógicamente, las yemas. Pero eso que, ya os digo, que el que hayan movido no es garantía de éxito. Pero bueno, nos ha sorprendido muchísimo que en 10 días, bueno, pues hayan tirado esos brotes que han tirado. Y vamos a cuidarlo a tope, el máximo posible. Vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte, de nuestra mano, para que vayan adelante. Y a ver si conseguimos que funcione. Y si funciona bien, esta primavera lo que vamos a hacer va a ser repetir la operación en esquejes con olivo. Con membrillo, ya hemos... Bueno, en membrillo sabemos que funciona. Pero vamos a hacerlo con membrillo en primavera, a primeros de... antes de que mueva. Vamos a probar a ver si en maceta no funcionasen las estaquillas, igual que no funcionan en el suelo. Porque sería súper interesante poder multiplicar los membrillos en la maceta. Y no tener que hacerlo en el suelo. Porque luego, a la hora de arrancarlos cuando están injertos, es un trabajazo. Donde no puede entrar una maquinaria para arrancar, tenés que arrancarlo a mano. Entonces, pues vamos a intentar hacer eso. Esquejes de olivo, principalmente. Pero queremos hacerlo en esta mesa que os digo elevada. Una mesa que esté a la altura de nuestra cintura, aproximadamente. Para poder trabajar cómodo. Y que podamos cubrirla como si fuese un pequeño invernadero. Y darle así el calor que necesita y la humedad constante que necesita. Entonces, pues bueno, vamos a ponernos mano a la obra. Porque tenemos que hacer dos o tres transformaciones aquí en el huerto para esta primavera. Y queremos ver a ver cómo se queda. Hemos pensado en meter las tomateras dentro de un bráculo de maya antitrí. Para evitar al máximo que entre los insectos perjudiciales. Y al mismo tiempo, vamos a aprovechar para utilizar colonia de abejorro para el cuaje del tomate. Y así nos vamos a asegurar perfectamente la polinización de todas las flores. Ya lo usábamos antes en los invernaderos que teníamos cuando vivíamos en Abarán. Y el resultado era maravilloso, excelente. Pues nada, aquí os dejamos este vídeo. Quería que vierais cómo han terminado los rosales. Estamos muy, muy contentos. Y vamos a ver cómo termina. A ver si llega a buen puerto esos esquejes o se nos quedan por el camino. Bueno, nada, un saludo muy grande para la gente que nos ve detallido del Atlántico. Ya sabéis cómo podéis reproducir vuestros rosales. Es muy sencillo y seguro, seguro que os va genial. Un abrazo para todos los seguidores del canal. Ya estamos en los 11.400. Vamos subiendo y estamos enseguida en los 20.000. Nos vemos en el próximo vídeo.